Hola amigos, soy Paco Venegas y yo Igor Lichnovsky y hoy vamos a jugar Adivina el Jugador. ¿Esto es el que responde más rápido también o no? Pero yo lo hice más rápido, amigo. Sí, pero hay dos. ¿El que adivina el otro? No, pero sí es el que. El que adivina el otro. No, amigo, sí. El que es más rápido. El que es más rápido. La pregunta es ¿quién? ¿Adivina quién? Nos dice 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 ¿adivina quién? Ya nos vamos a terminar peleados. Mañana, o sea, al siguiente ya nos concentramos juntos. O sea, aquí se rompe todo. Ya gané. ¿Qué pasa usted? ¿Pero qué pasa que Cristian está ruido? ¿Qué son las papas? Papas No, pues yo soy más inculto ¿Quién? Javi Aquino, papi Voy ganando ¿Pero así? ¿Cómo voy a saber que mide 1,79? Pero que 1,93 es el más grande Podría decir el más chiquitito Como 1,40, ¿no? ¿Qué pusiste? No, te voy a decir ¿Qué pusiste? ¡Ey, Nastor! Esto es un Uy, pero es que ustedes son mujeres Se fijan en eso Pues cortita 1,79 1,79 Y tiene la barra cortita Amigo, tú eres mexicano, hermano ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Debieras saber 17 Seguido tiene, es pelado, eso no tiene cabello ¿Quién es? ¿Quién era? No me acuerdo, güey Ya gané, ¿no? No, último, porque gané ¿Gané? No, hasta aquí nomás ¿Gané? Sí, gané Hola ¿Quién es? ¡Cané ¡Cané